Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Perfuma TV. Hoy estamos aquí, donde está entrenando la preselección o algunos muchachos que tienen, que están asociados a la preselección de los industriales. Pero ojo, yo soy de las Tunas y lañadora. Nunca lo he negado y a estas alturas tampoco puedo esconderlo porque además cuando hablo se me nota. Sin embargo, hoy mismo está aquí y quiero conversar con un muchacho que es protagonista del staff de los peones de la capital. No se vayan, manténgase, que al regreso estamos con todo el staff. Pues, como lo anunciábamos en el inicio de este video, aquí estamos con Pabel Hernández, el lanzador de los industriales de la capital. Pero él no nació en La Habana y tiene una historia singular que lo ha traído al equipo insignia de la pelota cubana. Cuéntame de ese inicio, un ciego de habla, porque lo voy a recalcar. Pabel es avileño y ha logrado hacer carrera en La Habana cuando normalmente los procesos son inversos. O sea, los peloteros se forman en la capital y logran destacar en equipos de otras provincias del país de manera general. Sin embargo, él ha hecho el proceso contrario. Así que cuéntame un poco de ese inicio y luego nos centramos ya en la industria. Bueno, yo empecé en Ciudad de Águila, me hablaba todos los muchachos, como creo en casi todas las poblas de Cuba, estaban en el baseball y yo siempre crecí mirando a los industriales y quería ser como los peloteros que jugaban en esos equipos que yo admiraba. Y entonces dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar aquí a ver qué pasa. Llegas acá, empiezas a desarrollarte porque justo reconoce que el desarrollo de tu carrera deportiva se produjo aquí en la capital luego de que vinieras con tu familia. ¿Tú realmente esperabas volverte de alguna manera líder del staff de los industriales? ¿Lo soñaste o simplemente fue algo que ha sucedido por causalidad? De soñarlo, sí. Yo en Ciudad estaba en la EIDE, pero bueno, nunca fui de los atletas más destacados. Después vine para la EIDE acá y tampoco, aunque los equipos eran muy buenos, fuimos campeones juveniles, campeones del 23, pero nunca fui líder, nunca fui de los alantes. Pero bueno, he ido trabajando fuerte, enfocándome y el resultado salió. Pero soñarlo sí puedo decirte que sí, lo soñé. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Cuánto te inspira? Y quiero que nos centremos quizás en la temporada pasada, porque bueno, tienes cinco series nacionales, pero realmente el protagonismo está asociado a la temporada anterior, cuando ya ejerciste totalmente como abridor y te enfrentaste a un latino que suele ser complicado. Cuéntame de esas experiencias y sobre todo del trabajo que realizaste para dar ese salto de calidad que se asiente en tus números, pero que evidente también lo podemos contratar cuando te vemos sobre la lomita. Creo que es muy importante el cambio desde el interno, la mentalidad, el enfoque que uno lleva a los entrenamientos hicimos un trabajo bastante científico, apoyado con el Centro de Investigación Aplicado al Deporte y en todo el esfuerzo y todos los diferentes procesos del entrenamiento, se hizo un cambio, se hicieron ajustes que dieron con este gran resultado. A ver, estuve conversando con Gil Sandy Rodríguez y aprovecho para agradecerle porque las estadísticas que van a apoyar este trabajo, por supuesto, están compiladas por él, que es uno de los buenos estadísticos y por supuesto tiene en su mano todo el tema de sabermetría de los industriales. Cuéntame, ¿cómo ha sido el trabajo? Porque me dijo que habían profundizado mucho en estos temas de la sabermetría y que tú eras uno de los mejores alumnos en este sentido. Sí, me gusta mucho la ciencia y todos estos nuevos avances que se están haciendo en el béisbol, entonces yo sí me apuro mucho en Gil Sandy, sobre todo en estadísticos, a pesar de alguna salida a los ojos del público puede verse como una buena actuación, muchas veces en el orden estadístico sobre la sabermetría, no lo es así. Y entonces me enfoco mucho también en limar todas esas pequeñas deficiencias que voy a ir teniendo y ahí ir trabajando. Fabel, me hablabas un poco de ese tema, es un análisis bastante interesante el hecho de que una buena salida a los ojos del público a lo mejor en un análisis interno no lo es. Cuéntame entonces de todas tus participaciones en series nacionales, no voy a seguir inscribirle solo a la campaña anterior. ¿Cuál es esa presentación que guardas con más cariño? Creo que el último juego, por cosas de la vida y el béisbol no, no lo ganamos, pero es el último juego del playoff contra el alma, porque, bueno, fue el equipo, al final fue el equipo campeón, estaba en la primera frente a protegeros como Alfredo Steiner, que es el mayor lugar ahora mismo del equipo cubano, y lo guardo con mucho cariño. ¿Cuál es el bateador más difícil que te dice? ¿Cuál te resulta más difícil de los que has podido enfrentarte? Bueno, creo que Andy Gómez ha sido un bateador que se me ha hecho bastante difícil, Sí, sí, el coche de Artemisa, hemos jugado bastante también de las 14 inferiores en la serie nacional. Mira qué interesante, les vamos a presentar los números de Andy Gómez para también calzar un poco esta información. Cuéntame ahora, yo sé que tú disfrutaste una victoria ante las Tunas, porque además yo estaba ahí y te vi eufórico. Hay un factor importante en tus números, y es en el número de extra bases, no es elevado, pero sobre todo solo te han conectado, esta última campaña donde lanzaste bastante, solo te conectaron cinco controles. ¿Y qué han basado en ese trabajo? ¿Hay una intencionalidad para que las conexiones no salgan hacia los jardines? Sí, y mucho más contra equipos como las Tunas, que son equipos que tienen poder, a medida que empiezan a mejorar tu tasa de conche, empiezan a haber menos conexiones y menos golas en juegos, darán menos conexiones largas, menos errores. Hablemos un poco de tus metas. ¿Cómo se visualiza Pavel Hernández en el futuro inmediato? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son esos pequeños pasos? Porque me hablaste de que hay que ir enfocándose para poder ir conquistando esos objetivos que tienes como atleta. ¿Cuáles son los próximos pasos para Pavel? ¿Con qué sueños en este sentido? Bueno, el equipo nacional, el primer equipo Cuba, estar sanos toda esta temporada que viene ahora, poder hacer mis mejores aportes al equipo industrial, volver a clasificar para los P2, discutir un campeonato. ¿Sientes presión al vestir esa franela así? Y además saberte con responsabilidad desde la lomita, que al fin y al cabo es, digamos, el centro del partido. Sí, la versión está ahí y siempre estará, pero siempre, con muy difícil que sea el momento, yo me digo a mí mismo. Si desde niño esto fue lo que siempre quise, y me siento bendecido, el universo de tener esa oportunidad, pues bueno, vamos a enfrentarla, vamos a estar ahí. A ver, quiero hablar antes de pasar a un tema que es quizás importante, que es el tema de las proyecciones que hay de manera internacional para los atletas cubanos que están en el béisbol nuestro. Yo quiero primero conversar un tema contigo que tiene que ver con tu proyección como persona. Es difícil encontrar a alguien en el gremio deportivo, aunque es algo muy generalizado en el mundo, que los atletas, y sobre todo si están en el alto rendimiento, se vean a sí mismo como una marca personal que trabaja en esa línea de las redes sociales, de tener un impacto más allá de lo deportivo, y también aprovechar lo deportivo para tener un impacto sobre las comunidades. En tu caso, sí que hemos observado que tienes proyección sobre eso. Me llama mucho la atención que tienes ya un logotipo que trabaja las fotos con marca de agua. Cuéntame cómo es este proceso y cómo llegó a tu vida y cómo lo has hecho hoy. A raíz de que uno empieza a tener más acceso a las redes sociales, uno dentro del deportivo, pero también fuera del deportivo, empieza a ver cómo funcionan los atletas a nivel internacional, cómo se va moviendo el mundo, y uno se empieza a desarrollar junto con eso. Y sí, sí, me gustaría a corto y a largo plazo tener más influencia sobre la sociedad. Que mi trabajo dentro del terreno me dé esa visión para poder ser más visible dentro de la sociedad. Quiero ir cerrando un poco y cuéntame cómo va yendo la preparación, cómo está siendo el trabajo con los industriales. Ahora mismo estamos acá, hay un grupo de muchachos entrenando y trabajando muy fuerte para la próxima campaña, que según sabemos debe ser en la primera quincena, o sea, en el inicio del año. Primer trimestre se ha estado hablando especialmente. Cuéntame, a plano personal, cómo va la preparación y cómo está físicamente. Creo que la preparación está muy bien. Una de las cosas que también he aprendido es que uno no puede dejarlo todo para cuando empiece a entrenar con el equipo. Uno tiene que ir haciendo ya sus tareas sobre la eficiencia de la anterior campaña, desde ahora para cuando empiece con el equipo ya ir terminando de cumplir lo que se ha estado haciendo. Entonces, es una evaluación que ha estado muy bien pensada, he estado muy bien ayudada, con un preparado físico, con el mismo Alfredito de aquí, del centro de investigación. Y me siento bien. Siento que cuando llegue, ya me incorpore con el equipo, voy a estar en óptimas condiciones y ahí el juego diario me va a ir dando todo lo que necesito para tener una gran campaña. Es un tema importante, Pablo, y creo que no podemos cerrar esta entrevista sin tocarle. Cuando el tiempo pasado se hizo aquella preselección donde los atletas tenían opciones de contratarse a través de la formalización del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la oficina de las Grandes Ligas. Luego eso, por supuesto, se frustró por temas de política que conocemos y que en los últimos días ha estado muy vigente por las cuestiones ya conocidas que sucedieron durante el Campeonato Sub-23. Y bueno, que ha ido creando una incertidumbre entre los muchachos que practican la pelota y realmente ha sido difícil de manejar y entiendo que tú siendo un peloteo, siendo joven, también tengas inquietudes sobre eso. Sin embargo, ¿cuáles son tus metas específicas de acuerdo a tu desarrollo como deportista? Y si realmente te sientes perdido cuando vemos las redes sociales, cuando leemos un sentir de opinión que se ha ido arraigando, que realmente parece que no es un futuro para el Béisbol Cubano. Cuéntame desde tu plano personal ¿cómo lo sientes? ¿Y cómo lo hacías? Bueno, yo primero que todo, perdido no me siento porque me mantengo siempre con mi enfoque. Estoy aquí, pero siempre voy mirando hacia adelante, voy mirando, como te decía, lo que se está haciendo en el mundo y mi meta fundamental es juegue donde juegue, siempre cumplir con los estándares de los niveles internacionales. Yo puedo estar aquí, pero yo quiero lanzar como mismo lanzan los lanzadores de grandes líos y eso siempre me va a mantener enfocado, siempre va a tener mi visión bastante clara. ¿Algún sueño que, bueno, ya has cumplido el sueño de estar, de llegar al equipo que siempre fue de tu preferencia? No solo llegar, sino ser protagonista y ya la vida te dará muchas más oportunidades de vestir esa franela. Sin embargo, a nivel general o personal, ¿algún sueño que tenga Pabel que realmente sienta que le queda por cumplir? Me gustaría ganar un título con los industriales. Sí, mucho. ¿Y nunca hay una ignorancia hacia ciegos? O sea, ¿nunca fue ciegos un equipo de tus pasiones? Porque, bueno, también tuvieron varios títulos los clientes. Sí, a ver, ¿cómo decirte? Desde niño, desde que empezaba el béisbol, siempre me identifiqué con los industriales y ya te digo, es un sueño cumplido poder representarlo y poder estar aquí con él. Bueno, ¿un mensaje a los que te siguen? Sé que tienes una buena comunidad ahí en las redes sociales, gente que te está apoyando todo el tiempo. Así que, ¿un mensaje para la afición? A través de Deportiva. Bueno, decirle que se está trabajando bien, se está trabajando inteligentemente y vamos a tener grandes resultados de esta temporada. Bueno, pues, yo le quiero agradecer a Pabel Hernández porque le hemos robado minutos de su tiempo y el tiempo para un atleta de alto rendimiento también es parte del camino a esos sueños que quedan por cumplir. Le agradezco muchísimo y espero verme porque estamos hablando de 1.96, 1.97 y yo apenas llevo al 1.60 así que nada, le agradezco por el tiempo y les pido que se mantengan conectados porque siempre, siempre volveremos tras la huella de un protagónico.